Variables. Las variables se pueden definir en muchos sitios. Lo ideal es que nosotros montemos nuestra estructura de Ansible en un árbol. Donde tengamos también repositado en un repositorio HIT nuestro inventario. Y de ahí una jerarquía en función de cómo lo queráis organizar. Por entornos, por empresas, por proyectos, etc. Entonces, si vamos bajando por la jerarquía de ese directorio de inventario. En el último nivel deberíamos crear dos carpetas o dos directorios. Que sean el host bars y group bars. En host bars se van a definir variables. Que aplicarán únicamente a un host. Entonces, los ficheros que creemos ahí van a ser el nombre del host. Todas las variables que queramos que apliquen a un host las creemos ahí. Con el nombre del host como nombre de fichero. Group bars. Lo que haremos es aplicar variables a un grupo entero. Para ello, los nombres de ficheros que estén en group bars serán el nombre del grupo. Si volvemos al caso de Mongo. Si yo quiero definir host bars para Mongo 1. Debería ir a inventario host bars mongo1.iml. Entonces, ahí en ese fichero pondría variables específicas para mi servidor Mongo 1. Si quiero aplicar variables a todo el grupo Mongo Servers. En ese caso lo que haría es irme a mi inventario. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Group bars mongoservers.iml. Y ahí especificar una serie de variables. Vamos a ver si está puesto. Vale. Aquí en este caso el inventario está directamente en host. Digo, en la raíz. En la raíz del rol. Perdón, la raíz de este playbook. Las group bars las tiene dentro de este directorio. Y aquí, ¿qué tiene? Siempre hay un metagrupo que es all. Y podemos tener también subgrupos. En este caso tenemos un fichero de variables que va a aplicar a todas las máquinas. Por defecto define un puerto para Mongo C, otro puerto para Mongo S. Y variables del rol de Mongo, etc. Vale. La documentación de Ansible para tratar el tema de variables también es bastante compleja. O completa, diríamos. A ver, ¿qué les cuento aquí? Vale. Ahora volveremos a esa documentación. Hemos hablado de los dos directorios, group bars y host bars. Hemos hablado también antes, en la parte del rol, que había dos directorios con variables, el defaults y el bars. Y hemos hablado también de las facts. ¿Dónde más podemos definir variables? En el play. Cuando nosotros definimos un play, ahí podemos especificar la palabra var, dos puntos, y especificar una lista de variables. Y extra bars. Extra bars sería lo que le pasamos por línea de comando. Entonces aquí el ordenado por orden de prioridad. Hay muchas variables que se pueden pisar con el mismo nombre. Y el orden en que aplicaría, o la prioridad en la que aplicaría, sería el siguiente. Las que de menos prioridad a más prioridad. Primero, las que están en el role, en el directorio de defaults del role. A continuación, group bars. Luego, host bars. Luego, las facts que se trae del servidor. Las variables que definimos en el play y ya, casi en el último paso, las variables que definimos en el role. Entonces, si volvemos a la parte de role, lo que definamos en esta parte de aquí va a tener mucha más prioridad que cualquier otra cosa. Entonces, lo que esté en este fichero, ir con cuidado con lo que ponéis ahí. Porque al final va a aplicarle a casi todo. Yo intento poner lo mínimo aquí. Poner todo lo que quiero que sea por defecto en el defaults main y lo siguiente en las group bars. Y así sé siempre donde tengo que ir a buscar para un proyecto en concreto. Si quiero algo que sea mandatorio para toda mi infraestructura, sí que lo meto en el bars main. Y por último, podríamos pasarle por línea de comando. Entonces, eso ya tiene la máxima prioridad. Todo lo que le pasemos por línea de comando, sobreescribirá cualquier otro valor que tenga en variables. Entonces, si ya nos queremos asegurar sí o sí de que tenga un determinado valor, alguna variable que le estemos utilizando, lo pasaríamos por línea de comando. Y otra forma de almacenar variables es el Ansible Vault. Eso nos permite encriptar información en un fichero. Es una herramienta que a través de una contraseña nos permite generar un fichero encriptado que no se puede ver en claro. Luego veremos algún ejemplo, creo. Volviendo a la documentación de las variables. Vamos a ver cómo referenciamos a nuestras variables. Ya os he comentado antes lo de los templates. Básicamente, muchas de las formas para referenciar variables, para usarlas, es mediante los templates Jinja2. Si nosotros queremos usar nuestra variable dentro de un string o dentro de un fichero de configuración de un template, accederemos de esta forma, con dos corchetes. Dos corchetes, el nombre de la variable y cerramos corchete. Así, de esta manera, estará sustituyendo el valor de nuestra variable. También podríamos usarlo fuera de estos corchetes, en algún if o en alguno incondicional. Pero básicamente siempre accedemos de esta manera. Y si estamos en templates, también siempre con los corchetes. Podemos definir listas con el nombre de la variable y una línea por cada item y acceder a esos elementos de la lista como si fuese un diccionario o una lista de Python. Podemos definir diccionarios, que también sería definir el nombre de la variable y una línea a línea cada clave valor. Podemos acceder al diccionario, también como si fuese sintaxis muy parecida a Python. El nombre de la variable y el nombre del item, o la key. Si tuviésemos un diccionario de diccionarios, también podemos referenciarle de esta manera a los hijos de los hijos. Es muy parecida a la sintaxis, es la misma que en Python. Y aquí al final estaba... Esto es lo que comentaba yo de la preferencia de variables. Yo lo he simplificado un poco, pero al final hay 22 opciones donde meter variables. Yo os he puesto las más comunes. Pero están todas estas. Al final, lo ideal es que tengáis las variables en el menor número de sitios posibles, porque si no, encontrar qué variable te está aplicando en cada caso se vuelve cada vez más complicado a medida que tu infraestructura de Ansible va creciendo. Bueno, respecto a Jinja 2... Vamos a ver si hay algo aquí. Vale, ¿cómo usan los templates? Pues, a ver... Vale, nosotros cuando llegamos al módulo de template, le decimos el origen, siempre con los suyos que lo llamemos los templates con el formato .j2, le decimos el fichero destino. Entonces, el módulo de template lo que va a hacer es coger nuestro fichero de template, parsearlo con las variables que tenemos y copiarlo en el destino que le hemos indicado. Quería ver si tengo algún ejemplo por aquí. Aquí no había templates. Un segundo, que he buscado si hay algún template por aquí. Vale, templates. Uno de WordPress, María de Ben. Vale, este es un fichero de configuración de MongoDB, como el que vimos el otro día. Pues, en este caso, estamos sustituyendo variables, como podría ser el hostname, el nombre de la máquina que aparece en el inventario. Y no sé si está cambiando algo más. Vale, vuelve a utilizar el inventario y hostname. Vale, no utiliza nada más, ninguna otra variable en este fichero. Vale, aquí sí. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando el mongodeport. Y si os habéis fijado antes en la parte del inventario, es la variable que estaba definiendo a nivel del inventario, mongodeport. Entonces, dinámicamente, lo que vamos a hacer es generar ese fichero. Ver aquí. Vale, ese fichero dinámicamente se va a generar con un mongodeport diferente por cada servidor.